Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Mi querida Anita, qué gusto verte siempre. Gracias, encantada, un placer estar acá. Hablemos de Latin Grammy, celebra a ellas en la música, ¿no? A las mujeres que son tan poderosas en esta industria. Cuéntame de tu participación y cómo te sientes de que la academia les esté reconociendo a ustedes. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Y después, tengo que decir que es muy importante recordar la dificultad que es para las mujeres de estar en esta industria, de hacer un trabajo grande, de romper las barreras territoriales y también de hombre y mujer. Existen barreras muy grandes. La gente piensa que es, ah, no, no. Yo antes de ser cantante yo pensaba que, ah, solo porque soy mujer, esto no existe. Y después empecé a vivenciar de verdad esta diferencia de cuando eres hombre y cuando eres mujer. Háblame de tu participación en esta gran noche. Ay, yo voy a cantar Girl for Me, yo estoy muy feliz y agradecida también. Qué bueno que mi trabajo sigue ahí sonando y estamos, siempre que existen acciones o eventos de la academia, recuerdan de mi trabajo. Entonces, que es una felicidad muy grande. Y vas a cantar tu nuevo tema, que me encanta, Chica de Río. De Río, exactamente. Girl for Me, esta canción es una canción que trae mucho de mi cultura, de la cultura de Brasil, de mi ciudad, de Río de Janeiro y de mi historia de vida. Estoy muy feliz de traer tanta información nueva para la gente. Cuéntame un poquito del video musical, me encantó. Bueno, yo he ido muchas veces a Río de Janeiro, yo falo un poquillo portugués. Ajá, qué bueno brasileño. Y si yo tomo una caipirinha, yo falo mejor. Ah, sí, si tomo una caipirinha, vas hablando hasta, porque nunca se acaba. Bueno, este video, escogemos hacer como que una mezcla del Río de Janeiro de los años 50, que era cuando pasó la Girl for Me, Ipanema, esta canción que es que lleva el sample en Chica de Río. La Chica de Ipanema es una canción muy fuerte que hice como que historia en Brasil. Y para mí es un honor hacer parte de esto y traemos en el video dos realidades diferentes de Brasil y de Río de Janeiro. Una es Río de Janeiro glamuroso, chic, fancy, más turístico que traía la Bossa Nova, esta imagen más de los años 50. Y otro, la estética que yo vivencié en mi vida, esta playa de la comunidad llena de gente aprovechando la vida, familia, una cosa muy llena de energía, esta es la idea. De hecho, tu familia participa en el video también, ¿no? Sí, mi papá, mi mamá y mis dos hermanos, porque lo que pasa es que yo descubrí hace dos años que tengo otro hermano. Eso me enteré. Sí, en el video, cuando yo estaba escribiendo la canción en estudio, estaba leyendo unas noticias de Brasil y vi una noticia de que yo podría tener otro hermano. Y yo dije, bueno, ¿cómo? Pero tu papá qué te decía, o sea. Mi papá no sabía. Esto fue antes de mi mamá. Ok. Fue una persona que él, tuve una relación rápida, ella vio a mí y a mi papá en la tele y reconoció a mi papá. Y dijo, ¿esto es tu papá? Dijo, para mi hermano. Y entonces, ellos no nos buscaran, pero después una periodista descubrió, y ahí esta periodista puso ahí la noticia y por esto yo descubrí. Hoy somos muy grandes amigos. Mi mamá también lo ama. Qué bonito, ¿no? Qué bonita historia. Una locura de historia. Sí, sí. Anita, tú eres una empresaria, estudiaste Administración de Empresa, tienes muchas compañías, estás dándole oportunidad, nuevos talentos también. Por eso es el camino del éxito que tú ya vas recorriendo, ¿no? ¿Cómo te divides? O sea, porque tienes también que atender tu carrera, tu empresa. Sí, bueno, hoy en día ya no soy más mi propia manager. Antes yo cuidaba de todo. Cada cosita de mi carrera yo estaba ahí escogiendo esto, 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 esto. Hoy en día ya estoy muy cansada para esto porque son muchas cosas. Además de ser artista, de escoger lo creativo, de hacer los videos, las entrevistas, tienes que pensar en toda la carrera. Entonces, ¿qué? Yo estoy más, ¿sabes? Relajada en relación a esto. Quiero aprovechar más la vida, quiero descansar más, no quiero más estar ahí pendiente del trabajo siempre, 24-7. ¿Sigues considerando el retiro cuando llegues a los 30 años? Seguro que sí. ¿No a los 31, los 32, 40, 50? Pero ya no, pero ya estoy ya lleno de ganas de, ¿me entiendes? Pero estás en un, bueno, estás en un muy buen momento. Ay, pero creo, ay, siento ganas de relajar y aprovechar y explotar otras cosas, tal vez trabajar con otras cosas, ¿sabes? O actuar, o como conocer otras cosas y desafíos nuevos, ¿sabes? Vi cómo te reciben tus perritos cuando llegas de un viaje. Increíble, te hablan, te quieren hablar casi. Sí, yo tengo ocho perros. Siete están en Brasil, estoy ahí viendo cómo traerlos para acá. Ahora en pandemia está complicado, uno está acá. Y wow, amo los animales, amo. Bueno, hablemos de Arcángel. Ustedes han trabajado juntos, surgió una pequeña controversia con un post que él puso, tú escribiste, pero luego dijiste que no era para él lo que te había escrito. Lo que pasa es que hablamos juntos, hablamos, hablamos, trabajamos juntos y hablamos después que esto pasó. Yo le dije, yo le expliqué, la cuestión nunca fue con Arcángel. Él es buena persona. Esto no significa, lo fato de que yo me posicioné y fue contra lo que ella estaba diciendo, no significa que no me gusta la persona. Creo que la sociedad en general recibió una educación y piensa de manera muy equivocada todavía acerca de las mujeres, el papel de la mujer en la sociedad. Que ellos tienen expectativas que las mujeres se porten de manera así o así o así. Entonces, cuando hablé con Arcángel, sé que él no escribió para mí, sé que no fue una mensaje directa que mandó Arcángel para mí, fue para las mujeres, para otras mujeres. Pero lo que yo le expliqué por teléfono es que no podemos en este século ahora, 21, seguir hablando, pasando este tipo de mensaje adelante, de que la mujer necesita ser así o de otra manera, porque los hombres no tienen este tipo de mensaje. O sea, ¿tú lo consideras eso como una forma de pensar machista a lo mejor? Sí, creo que es machista, pero no creo que es porque la persona sea mala persona. Creo que es porque recibiera una educación por años, desde muy niños, desde chicos, de que, ay no, esto tiene que ser así, la mujer así es feo, la mujer así no es bueno. Y creo que esto es una cosa que paso a paso vas cambiando su mentalidad, no es de un día para el otro que ya aprendió todo, todo. Lo importante es que se ponga ahí dispuesto a aprender y a cambiar su forma de pensamiento, ¿sabes? Y creo que él está, entonces la única cosa que yo dije es que no puedo yo estar apoyándote si tú estás ahí poniendo para afuera frases que no ayudan a las mujeres a evoluir, a seguir en adelante. Tú eres una mujer muy abierta, una mujer que dice las cosas como son. Y una de las cosas que dijiste hace poco fue de este romance fugaz con Maluma. Pero eso hace mucho tiempo, eso hace mucho tiempo, Dios mío, hoy somos amigos. ¿Cómo está tu? Hoy él tiene novia, yo tengo el mío. ¿Tú qué? ¿Tú qué? Sí, te doy. Yo tengo el mío, él tiene la suya. ¿Te ves casada con hijos? Sí, claro, sí. ¿Cuándo? ¿De qué tiempo más o menos? Ah, en poco tiempo. ¿Pero qué poco tiempo? ¿Tiene que ser brasileño o puede ser? No, puede ser como sea, no me importa. ¿Caribeño? Si digo esto, puede ser que tenga una pelea después cuando llegue a mi casa, pero... ¿O sea que...? Porque mi novio no es caribeño. ¿Dónde es? De acá. ¿De norteamericano? De Estados Unidos, sí. Entonces, bueno, pero yo no tengo esto de hay que ser así, hay que ser brasileño. Yo soy lo que pase en la vida, que pase. ¿Cómo tú te sientes cuando tú vas al baño y ves un frasco de desodorante? ¿Con un qué? Tú cantabas de micrófono. Usabas un micrófono, un desodorante. Ah, 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 ah. Sí, sí, sí. Bueno, yo todavía lo hago. ¿Ah, sí? Cuando estoy solita. No con canciones mías, tal vez no, pero todavía lo hago para divertirme, para tener... Tener, pasar un buen rato conmigo misma, lo hago todavía. ¿La serie de Netflix ha sido un éxito? Sí, está muy fuerte. Se puso gigante, primer lugar en Brasil. La gente buscando cerca de mi trabajo. A ver. Jefe, el avión. La serie sí fue un éxito y la gente... Es bueno saber que la gente pudo conocer más de mi trabajo, de cómo soy yo como persona. Esto es muy bueno. ¿Cómo te trató el COVID? Porque me enteré hace unas semanas atrás que diste positivo y luego fue... Fue un falso positivo, ¿no? Sí, porque fue una prueba rápida. Y ahí después cuando hicimos las que van para el laboratorio, de verdad, y estas no estaban. Qué bueno. Y estás vacunada, ¿no? Sí, ya estoy vacunada. A mí me ha pasado COVID año pasado, pero también estoy vacunada. Entonces, gracias a Dios, todo bien. Pero la pandemia creo que fue importante para mí para desacelerar, para aprender a estar conmigo misma, para relajar, a no tener tantas expectativas y planes, 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 porque los planes pueden cambiar. Algo puede pasar y todo que ha planeado en tu vida puede cambiar. Entonces, que esto aprendí yo. Aquí donde estamos hay una exhibición de fotos que son de rodaje del video musical. Sí. Cuéntame de ellas. Estas fotos son muy bonitas. El director del video, Giovanni, es mitad brasileño, mitad italiano. Amigo mío, ya trabajó muchos otros trabajos míos. Él tuvo esta idea de traer estos dos ríos de janeros. Hicimos estas fotos. Estamos ahí haciendo como que una exposición acá de las fotos que significan mucho de mi... Primero, de mi familia, también de los costumbres de Río de Janeiro, de Brasil y también este río de época. ¿Cómo en el video traer esto para una experiencia más en persona? ¿Esa persona que está en el autobús eran extras o eran personas que estaban ahí transportándose? Ah, eran extras. Ah, ok. Y mi mamá atrás, mi mamá atrás mirándome. ¿Y el que estaba con el...? Es de la camiseta de listras. Es mi papá, él delante es un extra. Ah, ok. Fantástico. Me gustó la originalidad que le dejaron la arena y todo ahí. Ah, pero estábamos ahí en la playa, de verdad. Entonces, es todo muy real. Todo el video, la intención de las fotos, el video era ser lo más real posible de mi vida en mi adolescencia. Vi un post que pusiste que te encanta la República Dominicana. Ah, me encanta. Creo que la gente es lo que hace el lugar. Claro que República Dominicana es muy bonito, el mar es increíble, todo es muy lindo, pero la gente para mí fue lo que hizo el país más especial. La gente es como que ¡guau! Hizo con que yo me sintiera que no quería irme, ¿sabes? Muy receptivos, muy amables, siempre quieren que tú pases bien, que tú comas rico, que tú estés feliz, te quieren, de verdad, no es fake. No es como que ¡ay, qué bueno, hola, estás bien! No, ellos se preocupan de verdad, tú sientes. ¡Ay, me encantó! Bueno, en nombre de mis compatriotas recibo ese halago de parte tuya. Gracias, me encantó, me encantó. Anita, un gusto entrevistarte siempre. Ay, un placer. No cambies, sigue así. Gracias. Con los pies sobre la tierra. Gracias, encantada, un placer. Y nos vemos ahí en este evento especial del Latin Grammy. Sí, seguro, espero que les guste a todos, Girl From Mio, mi nueva canción, mi nuevo video y todo lo que venga ahí por delante. Fuerte plazo. Gracias.